El último mensaje de Fifth Harmony para sus fans antes de separarse Lo cierto es que ya llevábamos meses oliendo lo que acaba de pasar. Y es que tras la salida del grupo de Camila Cabello a finales del 2016, el grupo Fifth Harmony formado íntegramente por mujeres ya no era lo mismo sin la Benjamina de la banda. Transcurrido algo más de un año desde entonces, la banda ha anunciado en redes sociales su separación. Se han justificado aclarando que el grupo necesita un descanso y que van a apostar por sus carreras en solitario, tal y como lo está haciendo Camila Cabello. Tanto Lauren Jauregui como Normani ya habían empezado a hacer algunas colaboraciones por su cuenta, pero definitivamente este va a ser el mejor momento para arrancar y conseguir que sus proyectos personales tengan un buen futuro dentro del panorama musical actual. En el comunicado que han compartido en su cuenta de Twitter, las chicas han querido agradecer todo el apoyo recibido durante todos estos años. . También han afirmado que van a cumplir sus compromisos como grupo hasta que se acabe el 2018, y que van a intentar que la gente se siga sintiendo orgullosa de lo que ha significado Fifth Harmony desde que se formó en el talent show Factor X. . Tras el emotivo mensaje, los seguidores incondicionales de la Gilband han inundado Twitter con el hashtag almohadilla tan Joe Factor Money, compartiendo fotos de las chicas y recordando todo lo que nos han ofrecido a lo largo de su carrera profesional como banda. . . Desde Api FM esperamos que todas las carreras en solitario que estén a punto de comenzar sean todo un éxito, tal y como lo está haciendo la de Camila Cabello. Estamos seguros de que así será puesto que nuestras chicas derrochan talento por todos y cada uno de sus poros. . . Muchísima suerte en esta nueva etapa. .